El día de hoy te voy a mostrar a cómo retirar el dinero que tú tengas en WorldCoin a tu cuenta bancaria aquí en México. El objetivo es transferir este saldo que miras ahora en mi aplicación de WorldCoin. Este saldo, el equivalente, lo quiero mirar reflejado en mi cuenta bancaria. En este momento no se puede mandar el dinero de WorldCoin a nuestro banco. Necesitamos forzosamente un intermediario y ese intermediario es Binance. Lo que haremos es mandar el dinero de WorldCoin a Binance y después de Binance a nuestra cuenta de banco. Y usaremos Binance por las siguientes razones. Primero que nada podríamos hacer una transferencia SPAY. Todo mundo creo que hemos hecho una transferencia SPAY, es algo bastante sencillo. Y hablando de eso, hacer esto en Binance es fácil y también es bastante rápido. Bueno, comenzando con el principio y lo primero es tener una cuenta en Binance. Si ya tienes cuenta en Binance, puedes brincarte este paso. Te voy a dejar los pasos, un índice en la descripción para que mires lo que tú necesitas. Pero si aún no tienes cuenta en Binance, te invito a que visites el enlace que te dejaré en la descripción. Y te llevará a este sitio. Utilizando este enlace, podrás recibir hasta 100 dólares de reembolso en comisiones. Que ya te voy a mostrar cómo liberar esos 100 dólares. Entonces tú le das clic acá en registrarte con tu teléfono o correo electrónico. Acá colocas tu número telefónico o tu correo electrónico. Yo te sugiero que utilices tu correo electrónico. Lo colocas y después te van a mandar un código para que tú verifiques ese correo electrónico. También vas a colocar una contraseña y eso es básicamente todo lo que tú necesitas para crear tu cuenta. Después, el siguiente paso es verificar esa cuenta. Para verificarla, solo necesitas unos datos personales. Como por ejemplo, tu nombre completo y apellido. Y después validar esos datos con alguna identificación. Como por ejemplo, la INE. Si te gustaría mirar este proceso paso a paso, desde crear la cuenta hasta verificarla. Acá arriba en este video te muestro todo esto paso a paso. Una vez ya tengas la cuenta lista, el siguiente paso es descargar la aplicación. Para ello, te diriges a tu App Store o Google Play. Y simplemente buscas ahí Binance. Y acá le das clic en descargar. En mi caso, nada más le voy a dar clic en abrir. Por último, ya que estás aquí adentro de Binance, te invito a que le des clic en el lado superior del lado izquierdo donde está el icono de Binance. Y ahí le des clic en Binance Pro para que nos muestre todas las funciones. Y ahora sí, después de tener la cuenta lista de Binance, vamos a ir al primer paso. Y esto es transferir las criptomonedas de WorldCoin a Binance. Para ello, te diriges a tu aplicación de WorldCoin. Le damos clic en billetera y después al token WorldCoin. Lo siguiente es darle clic en Send o Enviar. Acá nos pregunta que si queremos sincronizar nuestros contactos. Yo no lo quiero hacer, así es que le voy a poner NaNau. Ahora no. Y aquí nos pide que coloquemos la address, la dirección a donde nosotros queremos mandar estos tokens. Entonces, para ello nos dirigimos a nuestra aplicación de Binance. Ya que estemos dentro de Binance, le damos clic en depositar. Depositar criptomonedas. Después en el buscador buscamos WorldCoin por su símbolo que es WLD. Después de que la encuentres, le das clic en la criptomoneda. Acá nos va a preguntar que sin qué red queremos hacer ese depósito. Nos da la opción de Ethereum y de Optimist. Elige la red de Optimist. Si lo llegas a mandar en la red de Ethereum, ahí puedes tú perder el dinero. Así es que vamos a elegir la segunda opción que es la red de Optimist. Después aquí nos va a arrojar esta serie de números y letras que es la dirección que necesitamos nosotros. Le damos clic en copiar. Después regresamos a la aplicación de WorldCoin en donde dice address. Ahí vamos a pegar la dirección que copiamos en Binance. Después confirmamos dándole clic en donde dice I confirm the address. Después elegimos la cantidad de WorldCoin que queremos mandar. Yo las voy a mandar todas. Y después le damos clic en Preview Send. Por último vamos a mantener presionado el botón que dice Hold to Send o mantener presionado para enviar. Lo mantenemos presionado por unos segundos. Y eso es todo. En unos cuantos segundos estarán llegando las criptomonedas a Binance. Una vez ya tenga las criptomonedas en Binance ahora las vamos a convertir en USDT para después convertirlo a peso mexicano y así poder hacer la transferencia. Entonces como puedes mirar aquí en Binance yo ya tengo las 5 monedas que mandé de WorldCoin. Para ello le doy clic en la moneda y lo voy a convertir en USDT. Le voy a dar clic donde dice WLD y USDT. Acá le voy a dar clic en el botón de vender y voy a vender todo lo que yo tengo y simplemente presionamos vender. Y en este momento ya tenemos el balance de WorldCoin en USDT que es una criptomoneda estable que equivale a un dólar. Hago un paréntesis para recordarte que si creaste tu cuenta con nuestro enlace, la verificaste y después hiciste este intercambio de intercambiar criptomonedas en la aplicación como lo que acabamos de hacer. Con eso tú vas a recibir un bono de 100 dólares en descuento en comisiones. Para reclamar y canjear ese bono te vas a dirigir a inicio, después a la parte superior donde está el logo de Binance y acá le vas a dar clic en zona de recompensas. Aquí te aparecerán alrededor de 3 cupones con un valor de más de 100 dólares. Simplemente le das clic en canjear, así cada vez que tú intercambias aquí criptomonedas dentro de Binance no pagarás comisiones. Ahora el siguiente paso es convertir ese USDT en peso mexicano para después ya mandarlo al banco. Para convertir USDT a peso mexicano, igual aquí en inicio le das clic y acá te va a aparecer un apartado que dice Fiat. Si no lo encuentras le das clic en más y hasta abajo en donde dice Trade te aparecerá el apartado que dice Fiat. Le das clic ahí y después nos vamos a dirigir en ese apartado a nuestra billetera de pesos mexicanos. Acá le vamos a dar clic en la parte de arriba en donde dice Vender para así nosotros vender nuestro USDT, cambiarlo por peso mexicano. Elegimos la criptomoneda que queremos vender que es el USDT y acá abajo en donde dice Vender a vamos a seleccionar, darle clic ahí y seleccionar el peso mexicano. Después colocamos la cantidad de USDT que queremos vender que en este caso yo voy a vender 50 USDT y yo voy a recibir aproximadamente 819 pesos. Le doy clic en Vender USDT, acá me dan como un resumen de que no me van a cobrar comisiones y simplemente confirmamos. Y listo, después de unos segundos ya estarás listo, ya tendrás en tu billetera peso mexicano. Ahora viene el último paso que es mandar ese peso mexicano que tenemos aquí en la billetera Fiat, mandarlo a nuestro banco con una transferencia bancaria. Aquí mismo en Fiat en el apartado que dice Retirar le vamos a dar clic ahí y acá nos muestra la opción de retirarlo con una transferencia bancaria que es lo que vamos a hacer en este video. El único problema de hacerte retiros con transferencia bancaria que en ocasiones te pueden cobrar una comisión del 2.2% y me preguntas ¿por qué en ocasiones? Porque a veces no me cobran, no sé en qué esté que a veces no me cobran comisiones y a veces sí. Entonces si te cobran comisiones y no quieres pagar comisiones, una vez hace unos días atrás grabé este mismo proceso de retirar dinero de WorldCoin pero a través de P2P para no pagar comisiones y acá arriba te dejaré ese video. Si no quieres pagar comisiones te sugiero que mires ese video y utilices ese método. Pero en este caso para hacer la transferencia SPAY le damos clic en Continuar y acá seleccionamos la cantidad de pesos mexicanos que quieres retirar. Yo voy a mandar todo lo que tengo que son los 815 pesos con 25 centavos. En la parte de abajo como puedes mirar yo ya tengo agregada mi cuenta de Banorte. A ti te va a pedir que agregues tu cuenta bancaria y al darle clic en agregar tu cuenta bancaria se mirará de esta manera. Ahí va a salir automáticamente tu nombre y después en la parte de abajo en donde dice Bank Card Number ahí vas a colocar tu número de cuenta bancaria. En el siguiente apartado que dice Bank Name ahí colocas el nombre del banco en mi caso sería Banorte o BBVA y después hasta abajo en donde dice Account Opening Branch ahí colocas tu clave interbancaria. Después de colocar todos esos datos le vas a dar clic en confirmar. Aquí te aclaro que no puedes agregar una cuenta a nombre de alguien más tiene que estar a tu nombre. Después de que agregaste tu cuenta bancaria abajo te da como un resumen te dice la comisión que te van a cobrar y lo que vas a terminar recibiendo a tu cuenta de banco. Que en mi caso voy a terminar recibiendo 797 pesos mexicanos. Si estoy de acuerdo pues simplemente le doy en continuar y aquí vamos a confirmar. Acá yo por seguridad tengo que colocar unos pasos que tengo activados en mi cuenta de Binance. Si quieres aprender a usar completamente Binance acá arriba en este video te muestro cómo usar Binance desde cero. Entonces yo voy a colocar esos códigos por seguridad. Y después de colocar todos esos códigos como puedes mirar acá ya dice retiro exitoso. El dinero ya se fue a mi cuenta bancaria. También Binance te mandará un correo notificándote que el dinero ya se retiró y también por supuesto el banco. Ya me metí a mi banco y ya me aparecieron los 797 pesos. Esto de retirar aquí con transferencia bancaria es un proceso bastante sencillo. Yo no lo utilizo tanto porque te digo a veces cobran comisiones muy altas. Si te gustaría hacer esto mismo pero no pagar comisiones está la opción de hacerlo en Binance P2P. Como te digo que acá arriba te dejaré un video y así tú no pagarás absolutamente nada en comisiones. Si te ayudó este video apreciará bastante un manito arriba que eso puede haber bastante. Si tienes preguntas déjalas en los comentarios. Yo me despido mi nombre es Miguel Valencia y nos vemos en la próxima.